Todos los días se besa con el sol la frente del labrador, haciendo producir la tierra más fecunda, como el más ardiente tizón. Constanza, como una tarjeta postal, presenta sus surcos, abrigando el campo y sus tierras de los más saludables y exquisitos rubros. Y es que todo lo que acontece, levanta cada día la satisfacción de la agricultura. Por venir de tierra adentro, se vive la más placentera aventura. Naciendo de ahí la pasión, con olor a las montañas, flores y fresas, así como sediento el mercado de cebolla, ajo, papa y zanahoria. De las mismas entrañas y producción, vestida de verdad, se enriquece el milagro del agricultor y su sudor. Ante el mundo, es tanto y absolutamente todo, indudablemente, la pasión agrícola. Ante el mundo, es tanto y totalmente incluso laforza de la agricultura. Gracias por ver el video.